¿Qué loco puede ser a veces nuestro corazón, que se niega a reconocer que está enamorado? ¿Por qué será tan difícil aceptar el amor? No podemos vivir sin él, y sin embargo, cuando se nos acerca, nos morimos de miedo. No queremos sufrir y preferimos ignorar que está tocando nuestra puerta. El mayor de los milagros. ¿Puede ser? ¡Gracias! 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 En primer lugar, no me gusta que desaparezcas y me tengas en ascuas durante todo un día buscándote. Me lo hubieras llamado, era mucho más fácil. Llamé mil veces por teléfono y te dejé 40 mensajes, Pablo. Y hasta fui al colegio. Y nada, porque el nene estaba jugando a las escondidas. No, bueno, pero nos casi nos mató del susto. Era la única manera que tenía de notar a mi hijo. ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Se viene el fin del mundo? Me temo que para vos sí, Pablo. Pero del momento en que dejaste hecho una lata de sardinas, el auto de ese tal Simón. ¿Cómo te enteraste? Querida, el papá de Pablito se entera de todo. ¿Pero por qué te metiste y papá te dije que iba a arreglar todo? Vos no podés arreglar ni un yo-yo, Pablo. Soy el intendente. ¿Qué querés que haga? No me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Qué querés que espere? Que la oposición me hunda, que el electorado se espante. Está bien, nosotros lo vamos a arreglar. Vamos, Pablo, porque esto me está dando mucho a... Ustedes no se mueven de acá hasta que lo diga yo. Y yo voy a decidir lo que vamos a hacer, Pablo. Lo primero que vos vas a hacer va a ser despedirte de tu auto. No, 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 papá, por favor, no. Sí, Pablo, ya está. Olvídate de las carreras. No, pero eso es injusto. Está bien, nosotros metimos la pata. Pero ese pie la tenía que pagar. Vamos a arreglar todo. Ustedes no van a arreglar nada porque ya lo arreglé yo. Vos vas a pagar ese auto que destruiste con tu propio auto, Pablo. Pero, en vez de defender a tu hijo, lo estás castigando. Pablo, defendete vos. No, no, es inútil discutir. No, pará. Simón no se va a hacer ir con la suya. No te da vergüenza. En vez de preocuparte por tu hijo, te preocupás por los votos. Bueno, yo podría ponerte en contacto con el director del colegio. Por eso sí, vas a tener que llevarle un trabajo que le guste. Sí, bueno, por eso no hay problema. No hay drama. Y el tema de la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta de 15 que van a dar acá en el colegio. No, 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 espérate un momentito porque vas rápido. Primero te tienes que conseguir el puesto de fotógrafo oficial del colegio. No, pero eso dale por hecho, Sonia. No, tampoco es así tan fácil. Yo que tú me recorrería el colegio, haría algunas tomitas así, chéveres, lindas, diferentes, copadas. Tenés razón. Sí, sí, voy a dar una vueltita entonces. Una vueltita. Y te convendría tener una modelo. Y porque no pruebas con ella, es una modelo de lujo. Acompáñalo, felicita. Porque otra carita así tan linda no vas a encontrar acá en el colegio, ¿no? Completamente de acuerdo. Acompáñame, feliz. A cambiar la cara. Nena, ¿desde cuándo te interesa la historia de las religiones? Desde que Nico y yo nos enamoramos. ¿Por qué? ¿Te parece mal? No, pero tenés que leer todos estos libros para entender al pirinchu. No, tengo que leer todos estos libros porque me voy a hacer judía. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque quiero estar más cerca de Nico, porque quiero que su familia me acepte. No, pero esta, esta no es una decisión que se puede tomar así a la ligera. Porque es un tema muy delicado, primero lo tenemos que conversar, ¿sabes? No, no, tía, no hay nada que conversar, en serio. ¿Yo qué le digo a la madre? ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Dónde vos quieres? Ay, Manuel, yo me quiero ir de acá, por favor. Esto es lo que viene después de horrible. Si quieres saber la verdad, te tienes que aguantar y esperar. Y seguir hasta el final, ¿ok? No, mamá, me quiero ir. Todavía no, mía. Espera, ahora venga. No, no, no. Yo no me quedo un segundo sola. Vos quedás conmigo acá o te acompaño, te acompaño. Bueno, está bien, ven conmigo. Pero no vayas a entrar, por favor. No seas ordinario, pero eso también. Eh, buenas. Hola. Quería preguntarle si usted conoce a este tipo que acaba de ganar las cruceadas. Sí, porque nosotros somos re fans de él, sí. Lo re queremos. ¿Tú tienes que decir eso? Somos de... Somos de... Somos de un canal de cable. Somos periodistas. Y... Bueno, somos periodistas de un programa juvenil y hace tiempo que queremos hacer una entrevista a este muchacho. Bueno. Eh, le queremos hacer una... una entrevista porque, bueno, porque nos parece un ejemplo, un ejemplo del cuidado del cuerpo. y ver buen vestir en sí es re fashion. Sí. Ah. El tipo es muy amigo mío, sí. Ah, sí. Y... ¿Cómo... ¿Cómo que se llama...? Acá nadie sabe el nombre de nadie. ¿Está claro? Pero... Pero... ¿Cómo le dicen, señor? Le dicen... ¡Hola, X! Hola, W. X, X. Gracias. ¿Qué piensan comprar con esto? Información. Digo, los periodistas hacemos cualquier cosa con tal de conseguir lo que queremos. Hola... Cuéntame, a ver... ¿Cómo es el nombre de... de... de este... de este chico? De Mr. Musculitos. Ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Pero, señores... es mucha plata para... para tan poca información. Lo único que sé es que viene de vez en cuando y es el hijo de Pedro. De... ¿De Pedro qué? ¿De Pedro cuánto? ¿El apellido? No sé el apellido, no sé el apellido. Lo único que sé es que le dicen Pedro la Cobra, ¿sí? Y ahora... evapórense de este lugar. Bueno, gracias. Lo es para ustedes. Totalmente de acuerdo con usted. Sí. Yo me voy a tomar un remis. Mía. Mía. Mi viejo me tiene atado de pies y manos. No lo puedo creer. Me dieron unas ganas de pegarle una piña. Gracias por defenderme. No, igual no sirvió de nada porque es igual que mi vieja, no escucha. Sí. Encima lo defiende a Simón. Bueno, no te preocupes porque no lo vamos a ver más, ese idiota. Hola. Hola. Bueno, nos vemos en el boliche. Vamos juntos. Conseguí el teléfono particular de Laura Flores. ¿Quién es? La directora de mi orfanato. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Ay, nada. ¿Por qué no me animé a llamarla? Yo sé. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Acá está. Seis. Cinco. Quince. Hola. Sí, por favor, con la señora Laura Flores. ¿Es usted? ¿Qué tal? Espéreme un minutito que le van a hablar, ¿eh? ¿Qué le dijo? Espéreme. Hola. ¿Cómo le va? Sí. Soy una ex internada de su orfanato, Luján Linares. O sea... No te quiere mucho porque me cortó. Al final fue inútil que vayamos porque no averiguamos nada, nene. Bueno, pero te cuento con la clase de persona con la que sales, ¿no? Ay, que hablar le guste, jugar pulseas, no significa nada. ¿Y que oculte su verdadero nombre tampoco? Eso ya me lo explicó. Y lo hacen a más por olvidarse de su pasado. Nada más. ¡Está bien! Pero vamos a seguir investigando para que te des cuenta que sales con un delincuente. Mía. ¿De dónde venís con Manuel? Bueno, Luján, no te pongas mal. Ya tenés el teléfono de la mina esta. Encontrás la dirección, vas, la encarás y ya está. ¿Pero para qué? Si te cortás es porque no me quería ni ver. Bueno, pero te vas a tener que ver igual. Bueno, no, no quiero porque yo no me animo a hacer esas cosas. No sé, hasta ahora. Es la única oportunidad que tenés de saber que eres verdaderamente tu tutor, ¿o no? Bueno, ¿y cómo hago para conseguir la dirección de mi directora? Todo. Lo tengo que decir yo, Luján, no sé, en internet o alguna cosa así. ¿Qué cosa sucede? ¿No viste que había maquillaje? No. ¡Ah! ¡Mirá! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Me manché todo el pantalón! ¡Qué idiota! ¡Me lo quería poner a la noche! Bueno, andá a fijarte en la puerta, que no haya nadie que lo voy a robar. Todo lo tengo que hacer por vos. ¡Dale, Luján! ¡No seas así! ¿Estás? Es mucho pedir que me digas algo, mamá. Tía, 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 vos sos la única hermana, tenés que saber algo de ella. Ah, ¿entonces te llamó? Y bueno, ¿te dijo dónde estaba? Hola, hola, sí, sí, pará, escúchame bien, yo no te escucho. Esperá, hola, hola. Todo lo tengo que decir yo, Luján, no sé, en internet o en una cosa así. ¡Ah! 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 ¿Qué le estás haciendo, basura? Sí, sí, sí. No, soy la nieta. ¡Cállate, Elena! Ay, ya va, un momento. Paren, que no entiendo nada. ¿Ustedes ya se conocían? Sí, con él íbamos a correr la carrera. Pero ese imbécil arruinó todo. Porque vos me rompiste el auto. ¡Ay, ya! Paren, paren de pelear. Tú eres Simón, Simón, el de las carreras. Sí, mamá, es él. ¿Me crees que no quería hacer nada con él? No, yo a mí lo único que quiero es que se olviden de esa carrera. Sí, 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 quede tranquila. No vamos a correr, sí. Bueno, entonces para mí está todo aclarado. Porque yo me imagino que habrá sido un malentendido, ¿no? Quedate para tranquila, mi amor. No quiero verte nunca más en el colegio. ¿Me escuchaste? ¿Pero de qué te reiza, Pato? Que me parece que va a ser imposible. Ah, sí, ¿por qué? Porque si todo me sale bien, voy a ser el nuevo fotógrafo del Elite White School. ¿Qué? Te lo juro, solamente fuimos a Bolichas a buscar algo que faltaba para el show. Te lo juro, fue eso nada más. ¿Qué pasa? No te creo. No te creo para nada. ¿Pero por qué no me crees? ¿Por qué no? Hay algo en tu mirada. Siento que me estás ocultando algo. A mí me gustaría saber que me ocultás vos sobre lo que haces. ¿Yo? ¿Qué te iba a ocultar? Nada. Entonces, ¿por qué no me dijiste que te habías peleado con Manuel? Porque hay cosas que por caballero prefiero callarme. ¿Desde cuándo sos caballero con Luján? Porque te peleaste por ella, ¿no? No fue por Luján, fue por vos. ¿Fue por mí? Sí. Aguirre dijo que tenías una cabeza hueca, que no salías para nadie, que es una tarada. Yo no me voy a permitir que ni él ni nadie te ofrendan así. ¿En serio fue preso? Sí, en serio. Tengo que entrar. Maricita, ¿ya está más tranquila? Sí. Eh, Ciela. Eh, Cielita. Vos no estarás saliendo con el Pablo este, ¿no? ¿Por qué me lo preguntás? Bueno, porque sería con el último chico que querría que salieras. Si no lo conocés, mamá. Lo conozco perfectamente, mi amor. Ese es un bustamante, soberbio y manejador, mi amor. Obviamente lo educaron mal. Además, ¿por qué lo defiendes? Sí, ni siquiera lo podías ver. No lo puedo ver, mami. No, es verdad, no lo soporto. Es un idiota, es un soberbio, es un manejador. Vos, hablando de idiota, soberbio. Es todo. Hola, amita mía, mi corazón. ¿La viste feliz? Ahorita no, pero hace un rato porque estuvimos hablando de la fiesta. ¡Ay, encontramos fotógrafos! ¡No, en serio! Sí, se llama Simón. ¡No! Ese tipo no va a ser el fotógrafo, ¿me escuchaste? ¿Pero por qué te pones así si es mi fiesta? Nuestra fiesta porque la vamos a compartir y no quiero que ese tipo sea el fotógrafo, mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres que sea el fotógrafo si ya se aclaró el malentendio? Bueno, sí, pero no lo soporto. A ver, me pueden explicar, me pueden explicar quién es Simón. Bueno, en un ratito te lo presento, mi hija mía. No, no se lo vas a presentar porque no va a estar en mi fiesta. ¡En esta fiesta! ¡No va a estar, nena! Bueno, ya, dejen de pelear, J. Tú le das el capricho, Marisita, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo probamos y listo, ¿vale? Dale, vamos a probarlo, claro, que me... Sí. Miren las fotos que me sacó Simón. ¡Ay, qué bella! ¡Feli, estás muy linda! No, no pones con flacas y todo. ¡Qué bien, Simón! ¡Ay, yo sí quiero que Simón saque fotos en mi fiesta! ¡Nuestra fiesta! ¡Y no va a sacar fotos! ¡Ah, mirá qué tenías, eh! Pablo, si yo te los pido, me vas a dejar escuchar uno, aunque sea. ¿Cómo no? Te lo voy a alquilar, te lo voy a alquilar. ¿Alquilar? Nah, mentira, ¿no? Agarrá uno, uno solo. Está bien. Te voy a escuchar. Ah, Pablo, me llamó mi prima jugada, ¿viste? Sí. Está buena. Que voy a ir al boliche con dos amigas que también están bastante buenas. ¿En serio? Buenísimo. ¿Vos ya cortaste con Maris o no? No, todavía. ¿No? ¿Por qué? No, bueno, lo que pasa es que le dije. Vale, estaba por decir y se me puso una cara que estaba a punto de llorar, te juro, y ahí frené. ¿Maris se tuvo por llorar? Sí, sí, es increíble, pero sí, estaba a punto de llorar. Y pará, ¿y ahora qué hago con estas minas? No sé. Tomás, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Vos te acordás del pibe este, el que iba a correr una pijada conmigo? Simón. Sí, el de los antiguos raros. Sí, ese. Bueno, ahora está de fotógrafo en el colegio, no sé por qué. Sí. ¿Qué querés que haga? ¿Que le pegue? No, no. Quiero que te hagas el amigo. ¿Para qué? Hola, Silvia. ¿Qué tal? Habla Marcos, el hijo de Silvia. ¿Se acuerda de mí? ¿Todo bien? Mi tía me dijo que por ahí usted sabía algo de mi mamá porque iban juntas a la iglesia. Ah. Está... Sí, sí, está bien, está bien. Chao, gracias. Perdoname que te moleste, ¿no? Pero, sí, a vos. ¿Vos me estás siguiendo a mí? No. No, Marco, venía a hacerte una pregunta. Ah, ¿qué? Mirá, mirá. Yo tengo un número de teléfono, ¿no? Y quiero saber si en una de esas puedo averiguar la dirección donde corresponde. Sí, creo que hay una página web... No, ¿cuál, cuál? Eh... No sé, no, no me acuerdo. No, para, bueno. Si en una de esas te llegas a acordar, ¿no? ¿Me la podés decir, por favor, después? Bueno, ¿me prestás eso? Sí, gracias. Está bien. Ahí, juntas. Bien. Hagan un brindis. Como fingiendo un brindis. Ahí, eso. Buenísima. Eso. Ahí va otra, ¿eh? No, no, no entiendo para qué querés que... Amigo, este pibe... Pero porque así estoy al tanto de su movimiento, ¿no entendés? ¿Por qué? Porque sí, porque por culpa de este pibe, mi viejo, me sacó el auto, me sacó la lista, me sacó todo. De alguna manera la va a pagar. Bueno, listo, chicas, por hoy, ¿eh? Eh, Simón... ¿Quedaron bien? Eh, gracias, porque... Porque pudiste sacar la belleza interior, la mía, ¿no? Y ese es el verdadero don de un fotógrafo, ¿no? Bueno, no sé si es para tanto, pero... Sí, no, es para más. Es para más y más. Y yo quiero más fotos, por favor. Bueno, está bien. Yo voy a cargar la máquina y vengo y hacemos más fotos. ¡Ey, patiado! ¿Por dónde caminás? Estás caminando para todo el día, ¿qué hay que hacer? Muerta, ¿eh? Muerta con ese pibe, Tori. ¿En serio? Sí, no, no, no. Me vuelve loca, o sea, ¿lo ves? Ah, me derrito. ¡Wonderful! Además, ese chico es muy lindo. Hacen una pareja genial, Feli. Lástima. ¿Lástima que... Ay, mía, nunca me va a dar bola, mía lo que soy. Eh, no quiero escucharte decir nunca más eso, Feli, ok, y nunca más. Bien, mía, pero escúchame una cosa. Chico, tenés como menos los profesionales, flaca, saca... No, entendés yo... Eh, no entendés, vos no entendés algo. Te sacó mil fotos. Obvio, obvio que está muerto con vos. Mirá, voy a buscar mis brillitos, así te retocas un poquito. Bueno. ¿Sabés qué? La pasé muy bien con vos, ¿no? Yo también la pasé bien. ¿Sí? Sí. ¿La pasaste bien conmigo? Sí, la pasé bien. Eh, papá. Hola. Sí. Ella, ella es Vico, él es mi papá. Hola. Hola. Necesito hablar con vos a solas. Ah, bueno, yo igual me iba. Está, sí. No, después. No. ¿Qué pasó, alguien? Te digo que estoy acá por razones de fuerza mayor. Vení, vení, contame. ¿Qué pasó? Es por tu mamá. ¿Qué pasó con mamá? Mirá, estuve pensando para seguir con la investigación. Mañana vamos a... Mañana con vos. No voy a ir a ningún lado. Y olvidate de la investigación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mentiste? No pienses con tus fantasías, mirá. Tú misma viste con tus propios ojos con qué clase de gente se junta ese tipo. ¿Lo viste o no? No mezcles las cosas, ¿ok? ¿De qué me estás hablando? Vos me dijiste que la pelea con Blas fue por Luján. Y él me dijo que fue por mí. ¿Me diste cuenta que te mintió? ¿Por qué me voy a pelear por ti? Preguntá mejor por qué te vas a pelear por Luján. Tengo mis razones. Pero por ti no muevo ni un dedo. Es tu palabra contra la del Manuel. Bueno, está bien. Tú decide. ¿A quién le vas a creer? ¡Tú, a quién le vas a creer! Obvio que entre Blas y un simbio importado como vos le voy a creer a Blas No puedo creer que después de lo que viste le sigas creyendo a ese tipo Ese tipo, como vos decís, es mi novio Y digan lo que digan, yo sé que él es bueno Sí, es bueno, es buenísimo, es buenísimo para mentir Te oculta toda su vida, ¿cómo podés confiar en él? Aunque sufras, le voy a dar todo el tiempo del mundo para que me pueda contar sobre su pasado Estás ciega como un topo Ten cuidado con la gente con la que sales, porque puede terminar muy mal Gracias por tu dato, Manuel, me reservió Gracias, ¿eh? Papá, dejá de dar vueltas, decime, ¿qué le pasó a mamá? Tu mamá me pidió que tramitara tu reincorporación al colegio ¿En serio? Pero quiero aclararte que lo hago porque ella me lo suplicó ¿Y cuándo vuelvo? Mirá, el abogado dijo que solamente tenés que redactar una carta Disculpándote con todos los alumnos y las autoridades del colegio Por lo que hiciste con ese grupo de delincuentes de la logia Quiero creer que te arrepentiste, que estás arrepentido, ¿no? Pero claro, lo dije mil veces Papá, gracias Abrazá a tu mamá Que es ella la que me convenció Porque si hubiera sido por mí, me hubiera movido un solo dedo Hola, Marcel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso te ha agradado, muy bien ¿Cómo te va? Muy bien, pero por favor no te quedes parada, pronto y cómoda ¿Mil molesto? De ninguna manera, nunca molestás Ay, tú siempre tan gentil y caballeroso conmigo Eso es lo que más recuerdo de nuestros buenos viejos tiempos Ah, nuestros buenos viejos tiempos Tengo el recuerdo grabado de ellos Yo también ¿En serio? Sí, yo los tengo grabados así en mi memoria Como fotos Fotos, hablando de fotos Te quería pedir un favorcito No, 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 por favor, Sonia Ahorrame el bochorno Vos te mantenés espléndida, divina, una diosa Como siempre, en cambio tu viejo, arrugado, canoso Además, odio fotografiarme Ay, no, no Si no era eso lo que te iba a pedir, mi cielo No, que te fotografiaras conmigo, no Yo lo que te quería era presentar a un fotógrafo, amigo Para que tomara las fotos del colegio Ah, no, no, es imposible Hace 20 años que tenemos un fotógrafo Un fotógrafo oficial Bueno, pero precisamente por eso Por eso hay que renovarse Así le quito un poquito la imagen tradicional Que tiene este colegio Bueno, es que precisamente eso La imagen tradicional de este colegio Es lo que atrae a los futuros alumnos Ay, pero no sé No, no, de ninguna manera No pienso modificar esta posibilidad Pero Marcel, no seas así No seas tan duro, tan, tan estricto Dale Porque no probamos, pobre muchacho Si no lo pruebas, no vas a saber Dale ¿Sí? ¿Probas un poquito? Bueno, pero solamente porque vos me lo pones Que me traiga una carpeta Ajá Y sus trabajos Y bueno, podría ir viendo Si hay alguna posibilidad, ¿no? Bueno, sos un amo del corazón Ay Y no hay que menospreciar los encantos De la madurez, Marcel No, no, no No de... Chao, corazón Nos vemos Sí, nos... No, la madurez tiene sus encantos No, no voy a ir al boliche Dale, por favor Vení, es un embole si no estás Está bien Por mí también es un embole quedarme acá sola Pero es por Tatiana Porque si nos ve juntos se va a poner re mal Ay, qué buena que sos Pero igual quiero que vayas Quiero que Tatiana nos vea juntos Ella ya no es más mi novia Dale, por favor, vení ¿Y si nos ve tu mamá? Y no importa También se tiene que acostumbrar a vernos juntos Y aparte no va a ir Ay, ¿cómo sabés? ¿Y por qué sí? Porque la conozco Debe estar lloriqueando por los rincones Preguntándole a todo el mundo Qué hizo mal Para que le esté pasando esto No me gusta que se peleen por mi culpa ¿Por qué no la llamás y te amigas? No No, porque no te está respetando Y si no te respeta a vos No me respeta a mí ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué no podemos ser todos felices? Va a saber que va a salir todo bien En serio Ya va Ya va ¿Qué tal señora? ¿Se acuerda de mí? Sí La recuerdo perfectamente ¿Qué quiere ahora? Dígame, ¿por qué le llenó la cabeza a mi sobrina? ¿De qué habla? No se haga la mosquita muerta Mire, yo no tengo ningún problema con la religión judía Pero lo que me revienta Es que a la chica le impongan cosas Mire señora Esta conversación no tiene ningún sentido No sé qué me está queriendo decir Así que tampoco me importa Buenas tardes Mire, no necesita disimular más Venga acá, venga acá Porque fue la misma Luna La que me contó que se quiere convertir al judaísmo ¿Cómo dice? Qué sorda es además Qué luna quiere adoptar la religión de ustedes ¿Escuchó? Sí, sí, sí Bueno, me rompá Sí, escuché perfectamente Quédese acá un segundito No se vaya, por favor Ernesto Ernesto, vení rápido, por favor Ahí va ¿Qué pasa, Anita? No, a mí no me pasa nada Pero acá tenés la prueba de que tu hijo es un mentiroso Señora, ¿me puede repetir a mi marido lo que me acaba de decir? Ay, no, me da impresión Ay, me da impresión ¡Seli! Ay, 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 ay Quédate quieta, así no te puedo maquillar Porque me da impresión Bueno, bueno ¿Me puedo mirar ya? No, no, Feli Todavía falta un brillito para la boca Habrá esperida Lo voy a buscar, ahora vengo, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno A ver A ver, te pongo, ¿eh? Mía ¿Cómo vas a hacer para que Para que Simón me invite a salir? Yo no voy a hacer nada ¿Vos lo vas a invitar? Yo no No, pará, pará Yo me muero de vergüenza, Mía Yo no lo voy a invitar a salir Feli, vergüenza ¿Qué le voy a decir? Para, arbolicho Y así nos ve como tocamos Dale Es la excusa perfecta ¿No? ¿Te parece? Obvio, nena Feli Simón Va a ser tuyo Sí o sí Mon Voy No, 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 esto es un quilombo No lo voy a encontrar más Pará Pará ¿Por qué te vas? Porque, porque no quiero que pienses que te estoy espiando No, en realidad yo te estoy buscando a vos ¿Para qué? Para darte lo que me pediste No Sí No Sí, toma Acá tenés la dirección de ese teléfono Gracias, Marcos Buenas Hola ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Tomás Simón, ¿cómo estás? Che, escúchame, vos sos fotógrafo, ¿no? Sí, soy fotógrafo Ah, viste, soy rápido, ¿no? Como te vi la camarita Sí Lindo laburo, che Bien ¿Te gusta? Está bueno, sí, pero en realidad a mí me gusta correr en autos Ah, ¿sí? Tu amigo me lo hizo pelota Amigo Amigo tuyo, sí ¿Y de quién hablas? ¿De Pablo? ¿Del rubiesito? Del rubiesito, sí No, 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 pero te confundís, yo no soy amigo Lo que pasa es que como él tiene todas las minas, ¿entendés? Ah Yo me junto con él, pico algo Mirá vos, yo lo veía junto siempre No, 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 pero no somos amigos ¿Qué? ¿Hacés todavía acá en el colegio? No te quiero ver por acá Y ni se te ocurra ser el fotógrafo de mi cumpleaños de 15 ¿Qué me estás cargando, idiota? ¿Qué me sacás fotos, estúpido? Te estoy diciendo que no vas a estar en mi cumpleaños de 15, ¿entendés? Pero corta ¿Qué me querés sacar fotos? Pero vos sos estúpido Ni se te ocurra porque no vas a estar en mi cumpleaños de 15 ¿Me estás cargando a mí? Dale Sácame fotos, a ver Estúpido, bueno, ahora tómatela porque no te quiero ver acá Escuchaste, a mi vieja no la quieras convencer Porque mi cumpleaños de 15 no vas a estar Si yo supiera cómo hacer Para que me pides una sola vez Sería tu chirico ideal Te amarías al final Que si sé cantar Pero por favor, escuchá ¿Vos conocés a Pablito Ruiz? Bueno, así no, más o menos No, vos andá esta noche, ¿eh? No te puedo explicar por teléfono Andá esta noche y me vas a escuchar Sí, acá llego, mirá Sí, se olvida el celular en cualquier lado Ahí te paso Un besito ¿Quién es? Tu primita Hola Hola, guada, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, decime Bueno, bueno, nos vemos en el boliche entonces Sí, avísame cuando estés por llegar Listo, no te olvides de tus amigas, ¿eh? Bueno, un besito Chao Escuchame, quiero suponer que están buenas, ¿no? Sí, están buenísimas, Nabo Pero vos no te hagas el vivo porque es mi prima Ay, no me toquen a la primita No, Nabo, no es por eso, es por Maritza ¿Por qué no vas y aprovechás ahora Antes de ir al boliche y le cortás? ¿Para qué? No, no quiero arruinar el show, se va a poner mal ¿Tanto te preocupa? No, es mi compañera, ¿eh? Se le voy a decir después del show La voy a encarar después Perdón, ¿qué te reís? Y mirá, si vos no te apurás Me parece que ella es la que se va a adelantar a cortarte a vos ¿Qué estás diciendo? No sé, yo no estaría tan seguro ¿Qué querés decir? Que Simón está muerto con ella ¿Pero qué está diciendo? Si ni se lo banca ¿Ah, no se lo banca? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando él se le tire a ella Pero no se va a acercar, vas a ver Le va a cortar el rostro, no se lo banca ¿Seguro? ¿Y qué te parecen las fotos? No, no, no están nada mal Uy, uy, uy Sonó como si me estuvieras perdonando la vida Decime la verdad, ¿eh? No, son lindas, son lindas Lo que pasa es que no se salen de lo común Yo te diría que tendrías que hacer fotos No sé, más desestructuradas Más transgresoras, ¿me entendés? Sí No, no, en realidad no, no entendí nada Bueno, es muy fácil, fácil Longo, te explica Mira, por ejemplo Hacerlo con una modelo No la típica cari linda, así fría Que no te dice nada, ¿me entendés? Vale, entiendo Si alguien que salga de la belleza normal Que estamos acostumbrados Exactamente Una modelo con una belleza diferente Como que para el que le dé así como un touch A tu foto Sí Distinto, ¿ves? Creo que sé quién puede darle un touch diferente ¿A dónde vas? A ver si encuentro a la modelo Que le pueda dar ese touch Muy bien, Simón Sonia Sonia No lo viste, Simón Lo estamos buscando Ay, tía Ay, qué linda que es Gracias Hace un segundo salió a buscar a su modelo, mi amor O sea, a vos A vos Estás recopado con vos Te parece que me estás ilusionando No, es verdad Viste, viste, tonta Yo te dije Mirá que Sonia tiene poco gusto Pero tiene mucho mundo Yo me muero O sea, no es que capaz O sea, me muero ahí No lo es, Simón ¿Y? ¿Te sirvió la dirección que te di? No sé No sé por qué todavía no fui Y no creo que me animé a hacerlo ¿Es algo que tiene que ver con tu tutor? Sí Sí, porque la señora que vive en esa casa lo conoce ¿Y por qué estás tan segura? Bueno, porque la señora que vive en esa casa Es la directora de mi orfanato Es la señora que me dio una adopción Bueno, buenísimo, Luján Estás un paso a saber la verdad Es buenísimo Sí Debe ser por eso que tengo tanto miedo ¿Y si yo te acompaño? Sí ¿Qué tal? Yo no voy a ir No, no No me animo ¿Ningú? ¿Me está para ti? ¿Me parece? ¿Estás ocupada? ¿Estás confundida? No, no, no ¿Vos vas a hacer? Hola Hola Yo me voy, chau Chau Chau, amiga, gracias por ser como sos ¿Qué haces? ¿Feliz? ¿Qué andás? Bien, paseando Te quería invitar de la noche Que toco una banda Pero es escrito De unos chicos del colegio de acá ¿Ah, sí? Sí ¿Y quiénes son los que tocan? Bueno, mía, mi amiga Después, bueno, los demás no los conocés Son Manuel, Pablo y Maritza Ah, Maritza Sí, ves la más floja, Maritza Igual la banda vale la pena Yo, yo, pero Por eso te invito, ¿no? Porque te la recomiendo Bueno Bueno, bueno, acepto Acepto, sí Quiero acompañarte esta noche a boliche Blas, me parece que no A los chicos no les gusta Además ¿Por qué no nos vemos mañana, ¿eh? Mira, ¿cuándo me vas a ver un lugar al lado tuyo? Ya te lo di Y la prueba es que te creé a vos y no a Manuel Pero justamente No quiero dejarte sola Manuel no va a parar hasta destruirte ¿Lo sabés? Bueno Bueno, ok Dale, vamos Dale ¡Ay! Hola Hola ¿Vos seguís saliendo con ese chico? Sí Sí Pero ojo que todavía mi papá piensa Que yo estoy saliendo con Manuel Así que Uy, yo que pensé Que ibas a terminar con Manuel Obviamente me equivoqué No, Sonia Manuel es lo único que quiere destruirme Si quiere vengar, no sé de qué No me preguntes, pero Pero bueno, yo busco refugio en Blas Ay, mi chiquita El amor es mucho más que un refugio Hoy toca la banda Así que seguro viene Nico No llego todavía, ¿no? Cristiana, ¿por qué no tratás de salir con otro chico? Divertita Ay, papá A ver, escúchame Escúchame algo Nicolás es el único que me importa Yo estoy segura que a él le siguen pasando cosas conmigo Y lo voy a conquistar de vuelta Vas a ver Qué raro Luján, porque yo pensé que vos te ibas a mandar de una Y ahí vas a tocar el timbre Y te mandaba de una Raro, ¿no? No tuve miedo Bueno, está Está todo bien ¿Querés que Que nos sentemos y hablemos? ¿Te parece? Ay, chicos Si yo solo vine como madrinita del grupo Por favor, no me atosiquen No voy a poder firmarle a todos los autógrafos Ay, por favor, chicos Déjame un poquito al libre Cuidado, pardón Tomi, estamos llegando ¿Nos venís a buscar a la puerta? Guada Ay, no, no, no De verdad, esto no puede ser Y yo vine solo para... Mar, Mar, Mar Que existo acá, mamá Gracias, mi amor ¿Reinvite yo? No te vas a tocar lo de Blas, ¿no? Esto no es un tren fantasma Es un boliche, idiota Hola, Marisa Hola Una pregunta La banda, ¿tienes fotógrafo? No, y tampoco vas a ser vos Hola, vení que te presento a mi prima ¿Qué pasa? Y las amigas Hola, Pablo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Qué tal? Si la querés, ¿por qué no se lo decís? ¿Ah? Ya sé que lo del noviazgo de ustedes es mentira Yo no tengo onda con ella, no Pero me parece que se está equivocando Y mal de salir con ese tipo Ese tipo me inspira confianza Pero, pero, ¿qué te importa si no la querés de verdad? Dejala que se equivoque sola Esta noche, para mí la banda la rompe Pero, obvio, seguro, obvio ¿Qué te pasa? ¿Por qué hacen mis viejos acá? Yo siempre tuve que resolver todo sola Nunca nadie pensó por mí Hasta que un día llegó a mi gran vida un tutor Yo al principio me resistí Pero después me empezó a copar la idea de que De que alguien pensara en mí Que se ocupara de mí Que estuviera pendiente ¿Y entonces por qué tenés tanto miedo? En realidad Lo que me atarra Es ir Tocar la puerta Que me va a ver una señora Y que me diga No, nena A vos te adoptaron por beneficencia Nadie te quiere No sé Entiendo porque Porque a mí me pasa lo mismo Marco, cállate Si lo tuyo no tiene nada que ver Sí que tiene que ver Porque Yo estoy por enfrentar también El momento que Que más miedo le tengo en la vida ¿Y cuál es ese momento? Enfrentar a mi mamá Mirarla a los ojos y Y que me diga que Que hubiera preferido que muera yo Antes que mi hermano Te propongo que Que hagamos un pacto ¿Y cómo? ¿Qué sería ese pacto? Que Si ese momento Llega Tanto para vos Como para mí Vamos a estar juntos Y Y no nos vamos a dejar solos Acepto Luján ¿Vos estás sintiendo Lo mismo que estoy sintiendo yo? No No Luján ¿Por qué te escapas? Si yo veo en tus ojos Que Que querés estar conmigo Marcos No importa lo que yo quiera Si igual vos estás enamorada de Maritza No No Yo no estoy enamorada de Maritza Maritza fue un flash Fue un flash Me ayudó mucho en mi vida Me ayudó a salir del pozo en el que estaba Pero yo estaba Bueno Donde hubo fuego Donde hubo fuego Que es una gran amistad Yo estoy eternamente agradecido con Maritza Pero nada más Somos amigos Eso es todo Y vos Vos conmigo ¿Qué andas? Dani Contestame Bueno Yo nunca estuve atrás de Diego Fue solo para escapar de vos Entonces Cuando vino tu tía Me di cuenta que ustedes dos son unos mentirosos Nos engañaron No tienen vergüenza No me puedo calmar No puedo soportar que mi hijo intente tomarme el pelo Eso me supera Puedes tomarte el pelo mamá Por favor Pero esto te enseñan en el mejor colegio A mentir descaradamente No No te lo tomes así Por favor Nos amamos Eso es lo que importa Bueno no me animaba a decirte la verdad Ya te lo íbamos a decir Nunca voy a aceptar la verdad Nunca ¿No entendés? No, no, no Anita Pasa Pasa ¿Entendés? Pasa Dura se va a convertir a tu hija Y eso es mucho más importante que si fuese tu hija Porque habla del amor que tiene esta chica con tu hijo ¿Te queda claro, Anita? ¿Entonces lo aceptás? Sí, sí Pero Ernesto No podés aceptar una cosa así Lo que estoy aceptando Es el amor de estos dos chicos Va, Anita Va ¿Qué pasa con esa cara, Anita? ¿Querés saber qué me pasa? Que tus amiguitos de toda la vida nos traicionaron Están todos allá afuera festejando el noviazgo de Nico con Luna Vos sabés que yo sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de no verte sufrir eso ¿Sí? Bueno entonces destruí esa banda No quiero ver a ninguna de ellos nunca más por acá El tema que vamos a cantar ahora se lo quiero dedicar a alguien Y espero que después de esto se dé cuenta y vean las cosas con un poco de más claridad ¡Gracias! 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 ¡Ahora no renuncia! ¿No puedes decir que te pasa? ¿Qué hacés con esta chica? ¿Qué hago con esta chica? Lo mismo que hacés vos con todos los chicos ¿Qué? Todo el mundo dice que sos tan rápido ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No preferís que me quede acá? ¿Y a quién querés desafiar? Me gustaría desafiar a un tal Pedro ¿Pero por qué no lo arreglas personalmente con el hijo? Lo tenés atrás tuyo ¿Te querés con la cobra?